Neuronales en esta escena, neuronales en la tarima Para que tejer la rima comience a valer la pena La fiesta ha quedado buena, gracias a Lidia Moreno Que fertilizó el terreno, que ha traído a tanta gente Que sabe que de repente el poema queda bueno Vamos todos a mover con ese ritmo cubano Que choque mano con mano entre el hombre y la mujer Vamos todos a correr un ritmo que es diferente Para que entienda la gente que el poeta que se inspira Con su décima guajira va calentando el ambiente Vamos a mover también un poquito el esqueleto Porque si yo estoy sujeto la rima no queda bien Voy a sacar de mi sien un ritmo que crezca más Hay que crecer el compás, hay que acelerar el paso Porque si no me hacen caso, si se me quedan detrás Yo me apago, yo me apago, yo me voy, yo me retiro Yo me convierto en guajiro y con décimas les pago Vamos a ver lo que hago, vamos a ver lo que digo Ustedes sigan conmigo, los músicos van igual Para que desde el final todo lo que hacen consigo Vamos ya, vamos a hacer esta ventanaja de cualquier poema sea estrecho Para yo no poderme ver, lo importante es comprender Que la gente es tan animada que al final de la jornada De la isla otro venido para darle un contenido a la décima cantada Ya ustedes ven, al final no hace falta ni beber Lo importante es comprender que el poema es un cristal transparente Y sale igual todo lo que llevas dentro Cuando eres el epicentro del volcán que llevas en la frente Y bajo la siente conviertes Me concentro en lo que yo me convierto, en lo que me convertí Desde que yo vine aquí, desde que empezó el concierto Yo que sigo, un libro abierto, ya soy un libro cerrado Pero estoy acostumbrado a que la gente me mire Antes que el poeta inspire todo lo que había pensado Y como todo, al final tiene que acabarse un día Se acaba mi poesía de una manera especial Con la fuerza musical de esta orquesta que ha llegado De esta ilusión de pasado, de esta ilusión de futuro Pero señores, les juro que solo no me he quedado Acérquense por favor Los poetas repentistas, los verdades de las estritas Que le han dado más dolor, le han dado más esplendor A lo que pasa en la plaza, ya se acaba la amenaza Del silencio diminuto, ahora sí que yo disfruto Ahora sí nada me pasa Vamos a mover la mano, vamos a mover la pie Para que sepan también que esto es un ritmo humano En territorio lejano, lo importante es comprender Que el poeta puede ser tu buen improvisador O tan solo este tutor que se pone el día a mover Porque si yo juego el pie y tú jueves la memoria Reescribiremos la historia que escribió tu calandés Ahora solamente sé que al final de este terreno El festival quedó bueno Por los improvisadores Los esfuerzos y favores de la familia Moreno Muchas gracias Carajadejo Muchas gracias a todos ustedes Y nos vemos la próxima vez en Cuba